Amigo mío, me designo usted el 5 de octubre como término del plazo definitivamente. En fin, hoy vamos a platicar de un gran actor, director, productor, incluso guionista, Rafael Valedón. Si alguna vez dices algo te mato. No puedo Oscar, no puedo. Sí, sí podrás. Se dice, él lo explicaba, que quiso ser médico, pero por falta de recursos económicos no lo pudo lograr y bueno, se decidió por el mundo del espectáculo. Empieza a trabajar como muchos, como extra, después papeles secundarios, pero llegó a tener una época en la que fue muy exitoso. Entre los años 1940 y 1950, era el galán preferido para las comedias que se producían en esa época. Precisamente en 1944 es cuando conoce a Lilia Michelle, se enamoran y ese mismo año se casan. Tuvieron 5 hijos y vivieron pues muy contentos. Resulta que Rafael Valedón no solamente trabajó en cine, también se adaptó a los nuevos tiempos y trabajó en muchísimas telenovelas. Incluso en su última telenovela, pues él la dejó inconclusa porque fallece cuando estaba actuando prácticamente. Una historia muy intensa, la de este gran actor, director. Vamos a conocer más. ¿Qué fue de Rafael Valedón? Gran actor y director desde el cine de oro hasta las telenovelas. No habría alguna forma de ver al Dr. Ordaz hoy mismo. Pues sí, es muy bien. Su nombre completo fue Rafael Valedón Cárdenas. Llegó a ser un reconocido y exitoso actor, director, productor y escritor perteneciente a la época de oro del cine mexicano. Rafael realizó una enorme cantidad de cintas, varias en el género de la comedia y otras en el melodrama. El gran actor nació el 25 de noviembre de 1919 en Campeche, México. Se sabe que Rafael quiso ser médico, pero no pudo presentar el examen profesional por motivos económicos. Fue entonces que se decidió por la actuación y él mismo comentó en varias entrevistas que nunca se arrepintió. Debutó como actor en el cine a finales de la década de los 30, trabajando como extra en la cinta de Cara o Cruz, también conocida como Águila o Sol, del director Arkady Beutler. Esto sucedió en 1938. Esta película en blanco y negro representó uno de los primeros filmes donde participaba el popular comediante Mario Moreno Cantinflas y donde rememora sus primeras actuaciones en las míticas carpas de aquellos años. Pequeños teatros populares que vieron nacer a comediantes como Germán Valdés Tintán, a su carnal Marcelo y a Adalberto Martínez Resortes, entre muchos otros, que dieron vida a singulares personajes cómicos. Algo muy interesante de resaltar es que cada uno de ellos tenía características muy particulares, tanto en su forma de hablar como de vestir y por supuesto de actuar. En Águila o Sol, Rafael Valedón compartió créditos con Manuel Medel, Manuel Arvide, Margarita Mora y Marina Tamayo. Tras esa primera cinta, el futuro director de cine participó en el Cementerio de las Águilas de 1939, el Monje Loco de 1940, el Rápido de las 9.15 de 1941, así como en el Conde de Montecristo, Caballería del Imperio y Alejandra, todas cintas de 1942, hasta conseguir en 1943 su primer estelar en la película María Eugenia, del director Felipe Gregorio Castillo, junto a María Félix, Manolita Zaval y Jorge Reyes. En 1944, Rafael Valedón conoció a la actriz Lilia Michel, con quien contrajo matrimonio ese mismo año, y fruto de esa relación nacieron sus cinco hijos, Rafael, Leonor, Ana Laura, Lourdes y Lilia. De 1940 a 1950, Rafael Valedón fue uno de los galanes de comedia más gustados por el público. A menudo formó pareja con su esposa Lilia Michel. Una de las cintas más memorables de su carrera es Una mujer decente de 1950, en la que estuvo acompañado por la actriz Elsa Aguirre. El resto de su participación fue en cine de acción y policíaco. A partir de los años 50, comenzó su vida profesional como director cinematográfico, iniciándose específicamente en 1953 con la cinta Amor de Locura y culminando con Las Traigo Muertas, película filmada en 1987. En total, Rafael Valedón dirigió 91 filmes, esto es independiente de las películas en que trabajó como actor. Rafael Valedón recibió premios nacionales e internacionales, especialmente por las producciones cinematográficas Los Salvajes de 1957 y Un Hombre en la Trampa de 1963. Como actor ya en edad madura, participó en la cinta La Fuerza Inútil de 1971, donde se hacía una crítica a aquella juventud de finales de los 60 y principios de los 70 que todavía vivía en el romanticismo y la ilusión de la época. ¿A cuántos ramses la pelea, profe? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, bien! Rafael también se destacó en teatro y televisión. En este rubro, debutó en la telenovela El Edificio de Enfrente en 1972, junto a Ignacio López Tarso, Susana Alexander, Julio Aldama y Susana Dos Amantes. Le siguieron telenovelas como Rosalía de 1978, protagonizada por Lili Aragón, su esposa Lilia Michel, Rosalía Valdés y Juan Peláez. También trabajó en la telenovela llamada Soledad de 1980 con Edith González, Christian Bach, Héctor Bonilla y Libertad Lamarque. Continuaría con Ambición del mismo año, donde nuevamente compartió la pantalla con la bella Edith González, además de Julieta Bracho, Raimundo Capetillo y Diana Garry. Posteriormente trabajó en Gabriel y Gabriela de 1982, estelarizada por la primera actriz Ana Martín, Liliana Abud, Jorge Martínez de Hoyos y Jorge Rivero. No podemos olvidar su trabajo en Bianca Vidal, también de 1982 junto a Viviana Núñez, Edith González y Salvador Pineda. Realizó un magnífico trabajo en Yesenia, pero en la versión de 1987, donde los protagonistas fueron Adela Noriega, Rosario Galvez, Marisa De Lille y Ofelia Guilmain. Rafael participó en El extraño retorno de Diana Salazar de 1988, con Lucía Méndez, Alma Muriel y Alejandro Camacho, así como en Mi pequeña soledad de 1990, junto a La hoja y verde, Verónica Castro, Roberto Ballesteros y Omar Fierro, entre muchas telenovelas más. Rafael Valedón falleció el 6 de mayo de 1994 a la edad de 74 años, víctima de un infarto agudo de miocardio, dejando inconclusa su participación en la telenovela Prisionera de Amor, donde interpretaba a Braulio Monasterios. Si mi sobrino también le habrá dicho que estoy delicado de salud. Bien, si deseas conocer más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.